Un total de 412.294 toneladas de productos lácteos se exportaron desde Argentina en 2022 y esto significa un crecimiento del 4,3% en relación al año anterior, según un informe elaborado por la OCLA, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Además, la cadena láctea fortaleció el ingreso de divisas y sumó 1.675 millones de dólares, un 24,8% más que en 2021. Tanto los volúmenes como la facturación, según el OCLA, fueron los más altos desde 2011 y 2013.